Aquí son puros whoops, hasta donde se acaba, dale, ahí te sigo. ¿Qué tal se te hizo? Tuviste más fluido, ¿eh? Tuviste más fluido. ¿Qué tal la pista? Oye, se defiende bien, ¿eh? Se defiende muy bien la motito. Déjame apagarla. Déjame apagarla. El contenedor Por aquí El contenedor El contenedor Todo se iba callando, no, no la... No, 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 no... No, 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 no...